Hoy día es un día importante porque queremos volver a reiterar que este fin de semana tenemos tanto el sábado como domingo la vacunación canina. Es muy importante para nosotros. Sabemos que Santa Cruz es muy querendón de sus mascotas y por ende creo que todos los dueños de mascotas tienen la obligación de este fin de semana llevar a sus cachorritos, a sus gatitos, hacer vacunar. Vamos a estar en una campaña masiva como todos los años porque necesitamos inmunizar a nuestras mascotas. Estaremos sábado 17 y domingo 18 a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar en todos los centros de salud, en las plazas, en los centros educativos y también vamos a tener brigadas móviles. Creemos poder inmunizar a 900.000 mascotas en todo el departamento, 505.000 en la capital y 395.000 en las provincias. Por favor, a todos los que tengan mascotas, acérquense a su centro más cercano, a su plaza más cercana y si las brigadas pasan por su casa, por favor, ábrenle la puerta. Evitemos que tengan rabia nuestras mascotas y pongamos en riesgo a la población. Por favor, no se olviden, sábado y domingo tenemos la vacunación masiva contra todas nuestras mascotas.